¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo digo que saltemos aquí! ¡Objetivos listos! ¡A trabajar! ¡Suscríbete! ¡Donde! ¡Son bien pinche! ¿Donde? ¡Evolucando Claymore! ¿Tiene gente, Choco? ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Ay, Alice! ¡Caja de suministros lista para recolectarse! ¡Vayamos por el blindaje! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el...! ¡Tiene esto placas! A ver, espera... ¡Tiene esto! ¡Ahí va! Vamos a subir por donde siempre Esta gente arriba Todo bien, todos estamos en la zona segura Están en los costados, ya se tiró uno Se aventaron, creo que se aventaron los dos ¿Todos? Si, si, si ¿Dónde están? Atacando al objetivo Se murió bien chido ¿Dónde está el otro? Están ahí abajo, pero están muy lejos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No tengo balas No tengo balas No tengo balas ¿Dónde estás? Yo acá por ahí atrás Atacando al objetivo Aguántate Aguántate Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Pero están por atrás No se ven amistosos No se ven amistosos Además es que ya se brincaron Ya se brincaron Voy a entrar No los veo No se ven amistosos No se ven amistosos No se ven amistosos Sí, no está nadie aquí Cúmprense un 9 Voy a comprarlo yo Necesito reconocimiento UAB Están aquí en la zona Están allá, ¿ya los vieron? Aquí están en la tienda Aquí están en la tienda Al mismo acá yendo Están corriendo Atención UAB seco Olvida el contrato Se acabó Aquí están tanto, volada Punto de encuentro establecido Punto de encuentro establecido Ya lo vi No maten a este hijo de puta No escuché el choco, ¿eh? Ni yo No, no, no Aquí se marcharon Aquí están Bueno, yo no esperó ¡¡Log sobre el granado! No hay un gran dessa ¡Log sobre el granado! Nueva zona segura localizada Tiene una entrega de armamento en camino Vamos a comprar las armas A ver, a ver, a ver No escucho el choco, eh Y yo Tiene una entrega de armamento en camino Cómprase un UAB o no sé qué quieran comprar ¿Viene un helicóptero? ¿Está en la tienda de arriba? ¿Vamos para allá? ¿Qué pedo? No puedo subir por aquí Rápido, rápido, rápido Ahí viene el gas Viene un carro también Vienen dos carros, vienen dos carros Aquí están ¡Soy su objetivo! ¿Dónde están? ¡Ataqué a todo el objetivo! ¡Ataqué a todo el trácter o no le quité las... No lo veo Ya lo bajaron Ya se revivió alguien ¡Hostiles a la pista! Recargo ¡Para ir bien! ¡Totengo, detengo! ¡Para ir! ¡Está detrás! ¡Para detrás del tiro! ¡Cuidado de orientes! ¡XXX! Tu compañero está en el gulag, si sobrevive podrá redesplegarse Compañero redesplegándose en la zona Aquí hay gente arriba Aquí está arriba Acabado Ya Estamos bien, te tengo Vámonos, vámonos del helicóptero Vamos, vamos, vamos Vámonos Vámonos ¿Qué tienen? ¿No me hacen para irnos? Prefiero irte acompañando Vámonos del cielo 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 ¿Ustedes dispararon o...? Vámonos del cielo Puedes estar de la derecha No sé por las armas Estuvo muy intenso este pedo ¿No? ¿Qué les hace? Ya me plaqueo No, no, dale, dale Ah, traen placas Hay gente allá ¡Vehículo enemigo! ¡Recojamos el blindaje! Yo traigo caja de placas Por finita Pues vamos para la tienda ¿Dónde están? No los veo Ya los ve Subfusil marcado Marquitos perros Lo bueno es que estaba acá arriba Amigo Es que escucharon el paracaídas Reunámonos aquí ¿Por dónde estuviste? Eso es mío ¿Qué más me tome eso? No voy a llegar Ocho segundos Vamos, pues vámonos Otra compramos Ahí viene el gas Se vayan, se vayan a unos Vamos a una tienda A la verga No hay tienda hasta acá Encontré un vendedor Es que ya se está acabando El juego, amigos Vamos a... Estamos a... Estamos a agarrar altura, eh Abajo no se vayan No queremos que nos agarren en la pendeja Ay, por aquí no se puede No No ha tirado esa... Vamos a tener gente a la derecha Vamos a tener gente a la derecha Hay que contestar más De volar Se te acaban las balas, choco Otra es la mía Ay, es cierto Estamos a llegar a esa tienda Pero... ¿Será prudente? Marcando este punto Aquí están, aquí están, aquí están Son todos Falta otro, falta otro Ah, no, ya son todos Estos baton nos den balas Están de arriba, ¿eh? Hay gente atrás, hay gente atrás Baje uno, baje uno de atrás Lanzando una aturdidora Lanzando una aturdidora Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Team White Aquí está otro, aquí está otro ¡Hay otro! ¡En suelo! ¿No fue Team White, eh? Eso era todo, perros, eso era todo, culeros Me gusta, perritas Corren, 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 corren Ay, no puedo subir por aquí Ah, sí No Ya A ver No veo nada Apáñate para arriba Ahí va cayendo gente arriba Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Suban, suban, suban para acá A ver, tenemos gente atrás, eh Tenemos que ir por ese contrato de arriba Reubicando ¿Qué equipamiento? ¿Por dónde subimos? A la verga, ¿por dónde subiste? No, aquí no se puede, güey Estamos a irnos por la derecha, güey Aquí tenemos gente abajo, eh Está en esta casa, eh Movimiento Que no haya gente de atrás nada más Chequen de atrás, chequen de atrás La zona segura está lejos Debemos irnos Objetivo de recompensa marcado Mátalo Son esos vatos Necesitamos ir por ellos Si quieren el UAV avanzado Necesitamos matarlos ¿Dónde están? A ver, aquí están Te escucho Hostiles a la vista Hostiles entrando al área Vigiene del cielo Ahí va acá, es que tira uno Tira adelante, tichoco Amatido, güey Marqué equipamiento Falta otro Falta otro Espérate, choco El tiro Está allá, en esta casa Estoy en camino Ahí se lo tiró Va para abajo No los veo El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Otro vato Llévatelo Llévatelo No, ya se aventó Se ve allá ¡Venículo enemigo! Andamos bien Están todos de este lado Contré un vendedor Tenemos transporte Necesitamos agarrar una posición Estamos yéndonos aquí, güey Están acá Está morado Está morado Para un naranja, pues, más bien En la casa de esta No, está muy lejos Atento El equipo enemigo Está rastreando tu ubicación Están matando a chocos VGR Aquí están cerca, ¿eh? Tan joven Y tan muerto El último despliegue se está preparando ahora Hazlo y rápido Estás acercándose Reubicando zona segura Punto de destino aquí A ver, déjame ver Cómo está el mapa Necesitamos irnos para acá Estoy en camino Sí, 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 sí Yo estoy aquí arriba Viendo Véngase para acá Punto de destino aquí Véngase por acá Por acá Para que no salgan por atrás nadie Aquí tenemos buena altura Déjalo, 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 chocos Primero hay que ver atrás ¿De dónde? ¿A mí no? No Objetivo avistado Ya, dale Lleva a nadie Ahí están, ahí están Ahí los marqué Sí, pero Lleva a uno, ya bajé a uno ahí Punto de encuentro establecido Atacando al objetivo Ahí lo baja un vato, pero ¿Dónde? ¿No los ven? Quedaste entre los mejores 25 Muy bien hecho Hay un sniper en la torre del reloj Me zumbó, me zumbó Está ahí en el reloj Ahí está naranja Tengo que tener todas las placas No puedo subir Está en el reloj Está en el reloj Aquí es el reloj Aquí es el reloj Dime un sniper ahí De hecho creo que son 12 No estoy tan seguro Pero me salió uno a la derecha Y luego otro por la izquierda De la ventana Pero es justamente ahí ¿Cuál es de arriba? No, están abajo Por la ventana de la casa amarilla A ver, ¿cómo va a cerrar este pedo? Aquí hay una máscara Me tiro con los de la izquierda Gas avanzando Nueva zona segura localizada Está bien, está bien Tiene una entrega de armamento en camino Tenemos que rotar Vamos a rotar por la izquierda Marcando este punto Tiene una de fragmentación Ahí entró la tienda Gas acertándose Quedan un chingo de gente Ahí está Están atrás No mames, son un chingo, güey ¡Me disparan aquí! No, lo rompí ahí, está dentro de la ventana Reubicándome Tenemos que movernos, amigos Arriba la torre, no se ve Voy a ir No hay nadie arriba Voy a ir, tú me sigues ¡Lanzando una aturdidora! ¡Cuidado al disparar! Sí, a mí sí me lo dio ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estamos regresando por donde entramos No, espérate, espérate, espérate Vamos a ver qué nos cubre ¿Hay algo que nos cubra? No Reubicándome Dale, dale, dale ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Actorizado! ¡Actorizado! Vamos a llegar a esa casa No entran a la casa nada más ¡Dónde, güey! ¡Dónde, güey! ¡No voy para acá atrás! ¡Yo estoy acá, eh! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡El equipo enemigo está rastreado en su ubicación! ¡El equipo enemigo está rastreado en su ubicación! Estoy de este lado Ya lo vi Está adentro de la casa todos, güey Están allá, ya los vi Marqué equipamiento ¡Sí! ¡Entendido! ¿Dónde? ¡Márcalo! ¡Marcado! ¡Es que la zona ya es muy chica, amigo! ¡Cásalos! Están adentro de esa casa todos, güey ¡Van a salir! ¡Van a salir! Esta es nuestra, eh Arma corta ¿Alguien? Fusil de asalto aquí Están todos en la casa Digo, ¿qué va a hacer para la derecha, güey? Gas avanzando Nueva zona segura localizada ¡Tiros, eh! ¡Cubran un área! ¡Cubran un área! Yo estoy cubriendo acá Del lado derecho El gas está avanzando Ya está aquí uno Se bajó uno acá por la derecha Se bajaron varios, pero no los veo Se bajaron varios, pero no los veo Se bajaron la puta hacia otro lado ¡Lleven los bailes! ¡Faltan los! ¡Faltan los! ¡Faltan los! ¡Faltan los! ¡Eeeeh! ¡Eso era todo! Ya ven, de nada les faltaba yo ¡Faltan los bailes! ¡Faltan los bailes! Te bajas de la derecha Heis y estáis ¿Has quedado con el freno? ¡Faltan los bailes! ¡Faltan los bailes! Cómo, ¿verdad? ¡Faltan los bailes! ¡Faltan los bailes! ¡Faltan los bailes! Hehehehehe Yo maté como quince Ah, maté trece No mames Ya apágale